Buenas, hoy vamos a hablar de ciertos materiales utilizados en la filtración principalmente mecánica y química como son perlón, como veis tiene un trocito, carbón activo que ni lo he sacado de la bolsita y el tercero es el purgen que como veis ni lo tengo porque en realidad nunca lo hemos usado porque evidentemente además nos vamos a referir a acuarios plantados tal y como yo los comprendo así que vamos a empezar por el primer elemento, perlón este compuesto se utiliza normalmente para filtración mecánica porque debido al pequeño tamaño de su poro nos va a permitir retener pequeñas partículas ahora cuidadito, como veis en realidad ahora os explicaré para lo que utilizo yo el perlón en mis acuarios agua cristalina, agua cristalina, la diferencia entre esta y esta no es que no esté cristalina sino que esta tiene cierto color, tonalidad porque utilizamos taninos pero el agua aún así con su tonalidad para ese proyecto pero está totalmente cristalina ¿Cómo se consigue esto? Pues a través de la buena filtración que realizan las plantas en los acuarios plantados y la filtración biológica de las bacterias que viven en los canutillos o en los materiales filtrantes que tenemos alojados en nuestros filtros, en este caso pues para mi gusto filtros externos Ahora entonces, ¿cuándo utilizo yo el perlón? Pues primer caso, como veis no es la filtración, no tengo perlón en ninguno de mis filtros pero imaginaros que monto un acuario, las primeras 24-48 horas hay cierta turbidez por la sílice, por alguna cosilla, el polvillo que queda según el sustrato que se utilice nos puede ayudar a retirarlo, pero hay que abrir el filtro y retirarlo porque si no a la larga o a corto plazo nos va a generar más problemas que beneficios y como veis, muestro una vez más, no se necesita ese perlón para tener agua cristalina Segundo caso, ¿qué lo utilizo yo? ¿Por qué tengo en casa? Pues de vez en cuando en el mantenimiento, como veis limpieza de los cristales ¿Para qué lo hago así? Pues porque por dentro de los cristales a veces se genera una pequeña capa que ni siquiera salga sino que es parecido al biofín pero pegado en el cristal los que tenéis acuarios sabéis a lo que me refiero y sencillamente pues con esto lo limpio muy fácil, muy rápido y además evito rayar los cristales segundo caso, el carbón activo este elemento, aquí en la bolsita, repito, lo vamos a dejar aquí encima pues es o se suele utilizar para filtración química del agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los acuarios plantados, la química suele ser delicada pero a veces es más sencilla de lo que a veces pretendemos o nos creemos es saber el tipo de química que tenemos en el agua y sobre todo son acuarios en los que como este caso solemos abonar mucho o como los acuarios de bajo requerimiento cuando tenemos mucha planta y poco pez que necesitamos abonado entonces introducir estos compuestos que retiran o interactúan con sustancias químicas del agua nos va a alterar los niveles y nos va a producir muchas veces desequilibrios, ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado y por eso no se utiliza en rutina en acuarios plantados y tampoco el purigen que ahora hablaremos de ese tercer caso porque estamos abonando ahora aquí voy a hacer una diferencia con respeto a todo el mundo pero hay que saber diferenciar lo que es un acuario plantado donde la función principal de filtración la realizan las plantas junto con el material de filtración biológica de los filtros, esas bacterias a acuarios donde hay mucho pez y poca planta que son acuarios con cuatro plantas esas plantas están bien pero ahí se producen desequilibrios y las plantas no son capaces de absorber todos los nutrientes o restos de nitrato y fosfato principalmente que se generan y además en esos tipos de proyectos se necesita incrementar o potenciar la capacidad de los filtros en el tema de la cantidad de bacterias por tanto en un acuario plantado donde repito la función principal de filtración la soportan las plantas y no sobrepoblamos de peces así entiendo yo el acuario plantado no se va a necesitar uso de carbón activo porque desequilibra o retiene compuestos entonces ¿qué sentido tiene tener algo que nos está quitando compuestos si luego los estamos añadiendo en el abonado? ahora y lo ponemos aquí ¿cuándo se utiliza el carbón activo? pues el carbón activo se utiliza en o cuando tratamos algún proyecto por alguna enfermedad pero es que incluso es más correcto que hacer eso sacar una urna hospital o un acuario de cuarentena hacer el tratamiento ahí con los peces que tengan que recibir ese tratamiento y luego incluso utilizar el carbón para retirar esos compuestos químicos que están en el agua para no afectar la urna principal por tanto como veis a día de hoy y como entiende un acuario plantado el uso del carbón activo viene a ser residual y cuanto más lo evitemos mucho mejor y ahora el tercer caso y nos venimos nuevamente al 300 litros como veis es ejemplo de acuario que sí que tiene su población pero peces pequeños porque no es lo mismo tener 50 neones que tres escalares o que tres peces discos y bastante densidad de plantas que además este proyecto sigue evolucionando como veis nunca utilizo purigen el purigen es un compuesto que aparte de regenerarse las 21 cosas que ya se han explicado en su día en diferentes canales y vídeos lo que hace es parte de la filtración química retirar ese exceso de compuestos nitrogenados ¿vale? ¿qué pasa? que si yo aquí utilizo purigen me va a faltar nitrógeno voy a generar desequilibrios además tengo que abonar por lo tanto es un contrasentido retirar algo para luego añadirlo y además eso va a generar desequilibrio que van a aprovechar principalmente las salgas ¿cuándo se puede utilizar esos productos? pues en acuarios como repito que tienen especies muy grandes y tienen cuatro plantas entonces con todo mi respeto vamos a empezar a diferenciar acuarios que tienen cuatro plantas de decoración a acuarios plantados donde la repito función principal de filtración la hacen las plantas creo que es importante tener claro eso a la hora de planificar un proyecto porque si tenemos muchísimos peces lo que hay que hacer es apoyar esa filtración que las plantas no son capaces de hacer en mayor capacidad de filtración, mayor capacidad de bacteria los filtros, etc, etc, mayores cambios de agua, etc, etc para que no se acumule esos compuestos nitrogenados que en mi caso no es o no sucede porque es más con la composición que yo tengo con el cambio de agua semanal además de vez en cuando tengo que añadir abonado completo incluidos en nitrógeno porque el acuario lo requiere ahora volviendo a sacar el tema del carbón activo, el purigen es una cosa específica que retira compuestos nitrogenados el carbón activo es más inespecífico y además del nitrógeno o lo que sea puede retirar muchas más cosas por lo tanto va a generar muchos más desiglimios por eso repito que no es conveniente usarlo y como veis si tengo la bolsita sin abrir es porque en algún filtro que alguna vez compré venía y sencillamente lo guardé por si fuera necesario para algún tipo de tratamiento como veis en este vídeo pues al final son muchos productos perlón, carbón activo y purigen que la gente recomienda muchas veces pero que y repito para un buen acuario plantado no son necesarios ahora si tienes un acuario con pocas plantas y muchos peces eso es otro tema pero no estamos hablando ya de acuario plantado si tienes un proyecto de cíclidos donde mayoritariamente tienes roca y peces ahí hay que meter filtración química para reducir esos nitratos eso es otra historia diferente si tienes un estanque etc etc pero importante quedaros con eso empezar a asociar que acuario plantado con ciertos compuestos no es compatible y además que si queréis un acuario plantado como tal tenéis que centraros en que parte de toda esa filtración química y biológica del agua la realicen las plantas por el equilibrio natural del propio proyecto dicho esto espero que os haya gustado este vídeo que os haya aclarado conceptos ya sabéis dejar vuestros comentarios me gusta suscribiros también tenemos la función miembros de canal canal de whatsapp instagram etc etc ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar y sobre todo entender los diferentes aspectos de la filtración en el día de hoy del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos que nos vemos en el próximo vídeo